¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren bien Andámonos un poquito ausentes con los videos Pero ya estamos de vuelta, esperemos De aquí para adelante no parar, aunque pues Todo puede pasar, ¿verdad? Pero bueno Vamos a lo que venimos, como ya leyeron En el título del video, estos son Los 5 arreglos más usados En el Campirano, ¿verdad? Los vamos a hacer, a lo mejor son arreglos Que ustedes ya conocen, pero por mucha gente Que va empezando, que nos sigue aquí en el canal Pues obviamente no lo conocen, y no lo saben Sacar todavía, ¿ok? Entonces Los vamos a hacer y los vamos a enseñar ¿Ok? Vamos a enseñar las pisadas y todo el rollo Así que, vamos a empezar a hacerlo Vamos a hacer todos en tono de la mayor ¿Sale? Es el tono Común en los que casi la mayoría Me atrevo a decir que toca Y pues vamos a darle ahí En ese En ese acorde, ¿ok? El ritmo va a ser 3 cuartos ¿Ok? Y el primer arreglo sería este ¿Ok? Vamos a empezar con este ¿Ok? Ese es el primer arreglo Lo puedes hacer de dos formas La segunda forma es La primera ya la hice Y la segunda sería Nomás que sería un golpe extra ¿Ok? Dos golpes extra, perdón ¿Ok? Entonces lo vamos a enseñar Lo vamos a enseñar a la primera forma ¿Ok? Comenzamos Pisando la primera cuerda En el segundo traste ¿Ok? Primera, segundo traste Primera al aire Segunda, tercer traste Segunda, segundo traste Segunda al aire Y tercera en el segundo traste ¿Ok? Que sería así Es un arreglo muy sencillo Pero es muy bonito ¿Ok? Que cuando lo metes En un ritmo 3 cuartos La velocidad que sea Ya sea una velocidad tranquila O rápida Se escucha bien bonito ese arreglo Y típicamente cualquier requintero lo usa Así que déjenme saber aquí en los comentarios Si tú usas mucho este arreglo Yo en lo personal Sí lo uso ¿Ok? Entonces vamos al segundo arreglo Ya pasamos el primero Ahora vamos al segundo ¿Ok? Que sería este El típico arreglito este ¿Ok? Si no te lo sabes Aquí te lo vamos a enseñar Paso a paso ¿Ok? Sería este ¿Ok? Empezamos en la cuerda Número 4 Y en el traste Número 4 Pisando De ahí nos pasamos Sobre la misma cuerda Que es la 4 Pasamos al segundo traste Y luego al aire Y luego al aire Entonces ya vamos así ¿Sale? ¿Sale? Pisando en el cuarto traste Perdón Cuarta cuerda Segundo traste Cuarta cuerda Cuarta cuerda al aire Quinta cuerda Cuarto traste Quinta cuerda Segundo traste Y quinta cuerda Y quinta cuerda Al aire ¿Sale? Ese sería el segundo arreglo Entonces vamos al tercero Que este En si son como Como unos rasgueos Pero es un arreglo Pues que se escucha Bien bonito Y que arregla una canción Muy chingona Así que sería este Ok Que sería La tercera cuerda En el segundo traste La cuarta sería Al aire Y la quinta En el cuarto traste Pisando Y vamos a rasguear Las tres cuerdas Quinta Cuarta Y tercera Ok Y vamos a hacer esto Es puro rasgueo Ok Puro rasgueo Ok Entonces si tú no te lo sabías Y eres principiante Pues ya es algo Que te puedes aprender Entonces Vamos a hacer un pequeño paréntesis Y vamos en el tercer arreglo ¿Verdad? Entonces si tú ya te aprendiste Este arreglo Y lo unes con este ¿Vean? Y lo vuelves Lo puedes repetir otra vez Entonces se escucha chingón Porque estás haciendo Ya te estás aprendiendo Dos arreglos Y puedes hacer Como que un arreglo Pero más largo Que sería este Aquí el rasgueo este Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Les puedes dar las veces Que tú quieras Dos, tres, cuatro, cinco veces Ok Así que ya ahí lo dejamos Cuestión de cada quien De gustos Entonces vamos al tercer arreglo Pasamos al cuarto arreglo Ok Pasamos al cuarto arreglo Que este es un arreglo Muy sencillo Pero También es muy Este Que se ocupa Pues se ocupa mucho Ok Se ocupa mucho Este arreglo Que sería el típico este Ok Y si le agregas Algo más Escucharía así Ok En vez de que se escuche así simple Yo te recomiendo Que te lo aprendas De las dos formas Si no te lo sabes Ok Porque así se escucharía Un poquito simple Se escucha bonito Pero se escucharía simple Y en cambio Si le agregas Esto Se escucha un poquito mejor Ok Pero ya es de gusto Pues entonces Lo vamos a enseñar Sexta cuerda al aire Sexta cuerda Segundo traste Sexta cuerda Cuarto traste Y la quinta Al aire Ok Pero si tú te has acostumbrado A tocar con cejilla Y siempre tratas En vez de meter este acorde Mete cejilla Entonces lo puedes hacer así Ok Si me explico Entonces lo puedes hacer así O lo puedes terminar Sobre la sexta cuerda Ok Entonces ya llevamos Cuatro Arreglos Que son típicos En el campirano Ok Entonces vamos a hacer el último Que el último es muy sencillo Pero también se escucha Muy bonito Y no me voy a dejar mentir Que en las canciones De Miguel y Miguel Ahí Miguel y Miguel Fue el que Pienso yo Que fue el que Que dio todas las ideas De estos arreglos Que sería este Ok O también se lo puede hacer así Ok Lo puedes terminar Con la cuarta Pizando en el traste O la quinta al aire De las dos formas Escucha bonito Con la cuarta Pizando Ahora vamos a hacerlo Con la quinta al aire Por ahí se me pasó La cuarta Pero bueno Ok Este es fácil Nomás vas a pisar La cuerda Número seis Perdón El traste Número seis Y la cuerda Número tres Y luego En el séptimo traste La cuarta cuerda Y empiezas De la cuerda Número tres Y te vas a la cuatro Y luego la tres Y luego la cuarta Ok Tercera Cuarta Tercera Cuarta Y ahí termina Ok Pero si lo quieres terminar Con la cuerda Número cinco Entonces haces Tercera Cuarta Tercera Y quinta al aire Ok Ok Entonces Ahí te estás aprendiendo Cinco arreglitos Que si no los sabías Si eres principiante Estos arreglos Te van a ayudar De mucho Que son los arreglos Que yo te recomiendo Que empieces a practicar Y poco a poco Vayas Vayas Este Aprendiendo nuevos arreglos Que son un poquito Más difíciles Que son un poquito Más complicaditos Para hacer Pues hablando Técnicamente En acá Y con esto De la mano acá Entonces Lo que yo recomiendo Es que lo practiquen mucho Si tú eres principiante Y estás ahorita Esto en la guitarra Y quieres aprender Arreglos Entonces yo te recomiendo Que aprendas Todos estos arreglos Que enseñamos ahorita Y hay más Hay más No nomás son estos cinco Pero Quisimos mencionar estos cinco Porque son los Los que más se usan Pues en el campirano Y vuelvo y repito Hay muchos más arreglos ¿Verdad? Pero si nos ponemos A explicaros todos Los arreglos Nos vamos a llevar aquí No sé Unas dos Tres horas de video Y va a ser aburrido Para ustedes Entonces Aquí Yo les voy a enseñar Lo que más Los típicos Pues los típicos Que se usan ¿Verdad? Entonces ya los hicimos rápido Entonces serían estos Luego hay otro también ¿Verdad? Que es muy indispensable Y que es Se usa en el campirano Que es este ¿Ok? Lo vamos a enseñar Ya como Ya que ese como Que quede para Para relleno ¿Verdad? Sexta al aire Sexta a cuarto traste Sexta a segundo traste Quinta al aire Sexta a cuarto traste Quinta a segundo traste Quinta al aire ¿Ok? ¿Ok? Y si quieres hacer Un arreglo largo Nada más Une todos los arreglos Que te acabas de enseñar Y va a ser un arreglo largo Vamos a hacer un ejemplo Pero obviamente Para que se escuche bonito Lo tienes que meter a tiempo Y no salirte Del tiempo Porque si no Se va a escuchar Un desastre Así que Bueno Si tú no te sabes Estos arreglitos Te invito a que Te los aprendas Y pues también Te invito de paso Que te suscribas Al canal Que nos regales Un like Un comentario Activa la campanita De notificaciones Y nos sigas En nuestras redes sociales Estamos más activos En Instagram Así que si tienes Alguna preguntita O alguna duda Escríbenos por allá Que te vamos a contestar Lo más rápido que se pueda Así que le mando un saludo Y cuídense mucho Nos vemos en el próximo video